Estamos desplegando una pancarta nosotros y nosotras también en Madrid. En estos momentos, en diferentes puntos del Estado, en apoyo a la conferencia europea, que este fin de semana, en contra de la xenofobia, del neoliberalismo y del patriarcado, que se va a celebrar en Madrid, se han desplegado pancartas en puentes de todo el Estado, según acordamos en la última Asamblea de Vamos. Creemos que es una iniciativa importante. Este fin de semana son las elecciones en Francia y queremos lanzar un mensaje. Ni Trump, ni Le Pen, puentes, no muros. Como decía Rafa, nos sumamos a las acciones simultáneas hoy para decir puentes, no muros, para defender una Europa social, para defender una Europa solidaria, una Europa de cumplimiento efectivo de los derechos humanos y no esta Europa que están construyendo Merkel y sus aliados, que pretende que España sea una colonia de Alemania, que pretende imponer las políticas de austeridad y pretende, en definitiva, dejar en la precariedad y en la miseria a los pueblos europeos mientras una pandilla de privilegiados se sigue beneficiando de esas políticas. Puentes, no muros, ni Trump ni Le Pen, nos sumamos a estas acciones simultáneas y también a la Conferencia Europea, que Miguel creo que os contará un poquito más y por eso hemos desplegado hoy esta pancarta. Ni Trump ni Le Pen, puentes, no muros. Nos estamos jugando qué tipo de Europa y en realidad qué tipo de mundo tenemos. Por eso nuestro lema es claro, puentes y no muros. Hay un populismo de las vallas y de los muros que está recorriendo prácticamente toda la política, donde están entrando en una especie de lepenifación de los espíritus, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, haciendo de aprendices de Trump y de Le Pen. Nosotros queremos plantar cara a esas políticas. Son unas políticas que son de xenofobia, que son de austeridad, que son de rafismo institucional y que lo único que hacen es intentar fomentar una guerra entre el último y el penúltimo. Por eso estamos aquí, en el conjunto del Estado español, levantando pancartas diciendo puentes y no muros. Y por eso nos vamos a ver este sábado, porque es un fin de semana muy importante. En Francia nos jugamos mucho y nos lo estamos jugando no solo los franceses y las francesas, nos lo estamos jugando el conjunto de los europeos. Lo que pase ahí va a ser determinante y nosotros queremos poner nuestro grano a la arena. Y nuestro grano a la arena es plantar cara a Le Pen y a los que hacen de aprendices de brujo de Le Pen, tanto en Francia como en España como en otros muchos países de Europa. Por eso hemos reunido a organizaciones sociales y organizaciones políticas del conjunto de Europa. Estarán justo este sábado. Por eso os invitamos a veniros desde las 10 de la mañana a las conferencias, a participar, a inscribiros en la página web de Puentes No Muros y a venir a las 7 de la tarde en el Casino de la Reina, en donde haremos un mitin internacionalista, donde estarán Pablo Iglesias, Owen Jones, Caterina Martins del Bloco y de otras muchas organizaciones de apoyo también a Corbyn, a Sanders. Y yo creo que demostrando que Podemos toma partido. Y toma partido como antídoto tanto a Le Pen como a Trump. Yo creo que nuestro país ha demostrado a lo largo de estos años que la ciudadanía organizada puede dar una respuesta mucho más solidaria y mucho más atenta a los derechos de las personas de lo que ha dado nuestro gobierno. Creo que la ciudadanía ha dado una lección en estos últimos años y con esto nosotros queremos respaldar esas movilizaciones que ya se han promovido desde la sociedad civil y que lo que están diciendo claramente es que queremos ser un país de acogida y no queremos ser un país de la valla de Melilla o de la valla de Ceuta. Por eso nosotros os animamos a que os inscribáis, como decía Miguel, en la página web y que participéis el fin de semana en el foro.